¡Está mezclando DJ Cristian! 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 Con el temor de ser, aunque pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana Es madrugada, casi las cuatro de la mañana Cayendo sola, las almas que pide eran desdichadas Perdóname Pues sin querer, es que no entiendo, si hay tanto tiempo, sé que puedes volver Carreteras mojadas, tieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser, aunque pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando Te va separando de mí Te va separando de mí Te va separando de mí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porta Mar 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 Take on me Take me on I'll be gone In a day of change Talking away No, I don't know what I'm about to say, I'll say it anyway Today is an update to find you Shine away I'll come with love again Take on me Take me up Take on me I'll be gone In a day of change So needless to say I'm on a sentence But I'll be stumbling away I'm slowly learning that life is okay Say I'm clean It's not fair to be safe So take on me Take on me Take me up Take on me I'll be gone In a day of change I'll be gone I'll be gone I'll be gone You're welcome Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño fijo En un polviesto blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar No se besan, no pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el cuello De polvos pica pica Sufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado tu gente Se ha comprado micro 6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste porque más quería Y volverás conmigo Volverás tu día Sufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre en amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Te retorcerás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!